En otros temas, a pesar de que las disidencias de las FARC anunciaron que se acogen a silenciar las armas, la Defensoría del Pueblo continuará alertando sobre la presencia de esta guerrilla en departamentos como el Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó. Por medio de un informe, la Defensoría del Pueblo reveló que las disidencias de las FARC tienen presencia en 237 municipios y 29 departamentos del país, incluyendo el suroccidente de Colombia. Principalmente en Antioquia, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Valle del Cauca. También la Defensoría limitó las dos organizaciones disidentes. El Frente Primero, también conocido como Gentilianos, cuyo origen es previo a la firma del Acuerdo de Paz. Y la otra organización disidente es la denominada Segunda Marquetalia, que se configuró después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Sobre estos grupos que ahora ingresan a un cese bilateral al juego con el Estado, continúan activa las alertas tempranas. Hemos identificado que las amenazas a personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales representan las conductas vulneratorias más recurrentes. Deciden el desplazamiento forzado y el reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes.